Pueden entender por qué no podrán, nosotros sí lo entendemos, porque lo llevamos en el pecho. No han podido ni podrán, porque tenemos la moral, porque estamos del lado correcto de la historia y porque estamos decididos a dar nuestra vida por esta tierra, por esta patria. Desde Carabobo lo digo, Venezuela vencerá en unión cívico-militar. Muchas gracias. Sigamos adelante. La segunda opción militar en contra del régimen de Nicolás Maduro se estaría dando muy pronto, señores. Así como lo escuchan. Días en los que el Comando Sur realmente, señores, tiene una importante decisión que tomar. Estaría tratando, señores, nada más y nada menos de que de una segunda opción militar en contra de Nicolás Maduro y todo su régimen dictador. Estaría hablando de una acción la cual estaría incluyendo al personal militar estadounidense. La ciudad de Caracas, mis amigos, así como lo están escuchando. Continuamos con más de la información porque el país de Estados Unidos ha advertido que está lista para firmar una orden de intervención militar si Nicolás Maduro no acepta la realización de elecciones democráticas y libres justas en el país de Venezuela, señores. Así lo han dejado claro. Por otra información también tenemos que, según algunos medios informativos, la medida tiene como objetivo la realización de elecciones para que Venezuela escoja un nuevo mandatario, el cual cumpla con los derechos humanos del pueblo, ya que hay afirmaciones en las cuales se estaría asegurando de que el país caribeño sigue siendo víctima de todos estos maltratos y la poca eficacia medicinal que ofrecen los hospitales, precisamente, señores, en el país caribeño. Sí, señores, así como lo oyes, se estaría hablando de acciones militares por parte de personal exclusivo del país estadounidense, señores. Y todos, señores, con la misión de poder sacar, de poder derrocar definitivamente del poder a Nicolás Maduro, sobre todo poder suministrar así ayuda humanitaria. Precisamente se han registrado múltiples perecimientos, pero una de estas, señores, la estaría el principal culpable de todo esto, señores, sabemos que es el dictador venezolano Nicolás Maduro, quien tiene sumida al país de Venezuela, señores, en una crisis realmente económica y con los hospitales, los cuales tampoco cuentan con la capacidad de poder atender a su propia gente, señores, a sus propios ciudadanos, así como lo están escuchando. Esto cada vez más se complica en el país caribeño. La ONU ha condenado definitivamente todas estas malas acciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, lo cual está ocasionando el perecimiento de cientos de miles de personas y el cual está demostrando el mal trabajo que ha realizado definitivamente Nicolás Maduro en todos estos años. Tiene a Venezuela sumida en una crisis y es por eso que el país del norte, el país estadounidense, está dispuesto a firmar la opción para poder intervenir militarmente si Nicolás Maduro no realiza elecciones diplomáticas lo antes posible en el país de Venezuela, señores. Así, ya toda la oposición de Venezuela también ha asegurado estar dispuestos a dar su firma definitiva, la cual ordene que Nicolás Maduro sea derrocado definitivamente lo antes posible del poder. Puesto ante la justicia, sobre todo norteamericana, también por otra parte, señores, definitivamente el Comando Sur va a entrar a Venezuela y un escenario así estaría, sería poder suministrar respaldo logístico militar por parte del gobierno estadounidense. Pero este escenario no podía realizarse a corto plazo debido al respaldo de algunos países, pero también hay una esperanza, señores, la cual podría estar dándose. Países de Brasil y Colombia estarían de acuerdo con que todo esto ocurriera de poder realizar una gran operación regional, donde los países, señores, más afectados de los que necesitan que el país de Venezuela sea definitivamente libre, señores. Queden libres el país de Venezuela. El gobierno estadounidense también estaría apoyando como parte de la OTAN la excusa, sobre todo, mis amigos, de poder defender al país colombiano. Quien sabemos es su socio principal. De hecho, si el país colombiano denuncia que su seguridad nacional se encuentra en peligro por parte del gobierno de Nicolás, se podría estar invocando, señores, la necesidad de una intervención regional. Mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más de la información. Esa es una información de última hora. La administración del presidente, Joe Biden, activó una alerta ante el aumento del narcotráfico y el narcoterrorismo en todo el país de Venezuela. Todo este informe ha sido revelado por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien ha afirmado que el incremento de narcotráfico pone en riesgo toda la seguridad de la región sudamericana, señores. Y el principal culpable de todo esto es quién? El señor Nicolás Maduro. Ante todos estos actos criminales, la comunidad internacional también se ha pronunciado y ha impuesto una fuerte advertencia a todos los grupos y organizaciones delincuenciales cuales se vinculan con la dictadura, afirmando así que les van a venir actos impredecibles en su contra, en contra de toda esta gente definitivamente, señores, porque ya la gente está cansada y el pueblo quiere libertad. Ya se está afirmando también junto al país estadounidense de más de 55 países, tanto latinoamericanos como europeos, una especie de extracción para dar así con la captura de Nicolás Maduro y todos estos funcionarios dictadores. La fuerza del Comando Sur se encuentra en estos momentos realizando operativos de inteligencia para aplicar así una interceptación en Caracas y expulsar definitivamente al régimen de Venezuela. Ya Brasil y más de 23 naciones se firmaron su apoyo militar estratégico con Estados Unidos para activar una inminente intervención militar en Venezuela. Las fronteras de Colombia ya se encuentran a disposición del Comando Sur para facilitar así la entrada de toda esta maquinaria hacia el Palacio de Miraflores y dar así definitivamente con la captura del dictador Nicolás Maduro y todos sus funcionarios criminales. Por otra parte, la comunidad internacional ya también ha afirmado que Nicolás Maduro ha sobrepasado todos los límites, los cuales eran prohibidos de cruzar. Por eso han anunciado que Nicolás Maduro será capturado en Miraflores y puesto en prisión ante la justicia estadounidense. La DEA y la CIA también se encuentran realizando maniobras de inteligencia en la ciudad de Caracas afirmando así que van a imponer una especie de extracción para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Ya el país de Colombia y Brasil tienen también desplegadas todas sus tropas en las fronteras. Solo están a la espera de la autorización final de la comunidad internacional para empezar así con estas maniobras militares y poder expulsar así de una vez por todas a todo este régimen de Venezuela. Por otra parte, también tenemos que el Departamento de Estado del país norteamericano está imponiendo una política equivocada hacia Venezuela. Está promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela, continuando así con las declaraciones del presidente de España, quien también condenó todos estos actos de atrocidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de todas las personas inocentes y afirmó que ya están realizando los procedimientos finales junto a la comunidad internacional para lograr así la autorización definitiva la cual permita imponer un golpe el cual se encargue de derrocar a toda esta organización criminal y para una inminente expulsión del régimen del poder. Señores, así como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, con información importante sobre el país de Venezuela, el gobierno estadounidense su pedido da decisión de expandir las operaciones de Chevron en Venezuela, a lo que ocurra en el diálogo en México. El gobierno de Biden estudia aprobar que la petrolera expanda sus operaciones en el país, pero esperarán los anuncios que hagan el chavismo y la oposición. Estados Unidos estaría estudiando poder aprobar que la petrolera Chevron expanda sus operaciones en Venezuela, pero supedita a cualquier anuncio a que el régimen venezolano de Nicolás Maduro y la oposición reanuden sus diálogos en México. Habían indicado un medio de comunicación. La decisión estadounidense depende de que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones e impulsen otros compromisos específicos en apoyo de la población venezolana. El diálogo que se desarrollaba desde agosto del 2021 en México quedó en suspenso tres meses después por la decisión oficialista en protesta por la extradición del empresario colombiano Alex Zag, quien esté también el presunto desaferro del presidente. Nicolás Maduro, Estados Unidos, donde ahorita un proceso judicial por lavado de dinero. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este miércoles que esa conversación se reiniciará. Las fuentes conocedoras, algunos medios de comunicación autorizan emitir por el Departamento del Tesoro, que sería temporal y evitará que la petrolera estatal venezolana PDVSA reciba los beneficios de las ventas de petróleo de Chevron. El ejecutivo estadounidense se reserva además el derecho a revocar los permisos y el ejecutivo de Nicolás Maduro no negocia de buena fe o no mantiene sus compromisos. Con esa potencial autorización, se pretenden cambiar las ventas de petróleo a canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos, contando el uso de firmas corruptas en la sombra que controla el flujo de petróleo venezolano a países como China. Estas redes, según esas fuentes, a menudo incluyen a personas sancionadas, incluido grupos terroristas que transportan o median en venta de petróleo ilícito. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense habría añadido que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional a la hora de saludar la reanudación de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que agrupa a la oposición. Asimismo, señaló que se busca apoyar a la población venezolana y defender a aquellos venezolanos que quieren una vuelta pacífica a la democracia. El portavoz sostuvo además que su país está deseando ver resultados concretos de la negociación prevista en México y se mantiene en estrecho contacto con la plataforma unitaria. Esta misma fuente habría señalado que no tiene nada nuevo que anunciar sobre las sanciones impuestas a ese país. Desde hace mucho tiempo hemos dejado clara nuestra voluntad de ofrecer un alivio específico basado en pasos concretos que reduzcan el sufrimiento del pueblo venezolano y lo acerquen a la restauración de la democracia en el país venezolano. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela. Hoy, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal.